Regresamos al radar con Erika Fontalbo que tiene como invitada a la doctora Lucía Nader, experimentada sexóloga que acaba de publicar su nuevo libro, Todos los hombres son iguales. En él explica las clases de hombres que las mujeres colombianas deben enfrentar y algunas veces soportar. El don Juan, el agresor, el subyugado, el eterno insatisfecho, el macho y otras personalidades que revelan sus secretos mejor guardados. Erika y la doctora Nader se sentaron a hablar de nosotros y hablar del libro que recopila la historia de 12 prototipos de hombres. De cómo nos ven las mujeres, de lo que hablamos los hombres, de cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros secretos, las decepciones. Hágame el favor, aquí está el diálogo. Erika Fontalbo, entra al radar. Doctora Lucía Nader, Todos los hombres son iguales, es el título de su última obra. Y parecería ser una obra solo dirigida a las mujeres, pero no es así. Y además, es que está escrita por un hombre. ¿Cómo lo hizo? Me puse a pensar, si la voz es la voz de una mujer, entonces van a decir, claro, esa mujer es feminista, nos tira rayo a los hombres, etc. Y entonces escogimos un narrador que fuera también un psicoterapeuta, que pudiera como recoger la voz de los hombres que van a su consulta o a una unidad de salud mental o a su consultorio particular. Y él, a través de, digamos, distintas vivencias, recogiera todas esas conductas que de alguna manera son motivo de disarmonía en esos hombres. Vamos justamente a profundizar en esas vivencias, como por ejemplo, el don Juan, ese caballero que siempre tiene reglas de seducción frente a todas las mujeres. Y la verdad, visto lo visto, o mejor, leído lo leído, no es tan feliz como parece. No, por supuesto que no es feliz. Él necesita, en esas conquistas, reafirmar su masculinidad, sentirse muy seguro. Parece una, como decimos en el argot popular, una escopeta con regadera, pues le apunta a todas, a todas las seduce, como que siente placer en ese fino y sutil engaño que ejerce sobre ellas. Lo que quisimos mostrar ahí fue un don Juan estético, digámoslo así, no ese atropellador o ese que las hace sufrir y las pone a llorar, sino que como que con sus argucias y como con sus engaños y con ese lenguaje tan sinuoso, las logra meter a todas como en un mismo saco y todas terminan en últimas como adorándolo, ¿no? Agradeciéndoles, agradeciéndoles que se haya fijado en ellas. Otro también muy peligroso, y este de verdad que sí lo es, es el agresor, ese que justifica la violencia para dominar a su compañera, a sus hijos. ¿Ese tipo de hombres, doctora Lucianader, es posible que se regeneren o la única salida es dejarlo? La mayoría de los agresores creen que sus conductas están justificadas. Por eso en el capítulo del agresor, adelantándonos un poquito y contándoselo a los televidentes, el agresor no tiene reivindicación porque además rompimos, quisimos romper muchos mitos. Uno que sea una persona ignorante o falta de educación o falta de cultura o que sea, digamos, una persona netamente impulsiva. Esta era una persona que podía ser absolutamente encantador con todo el mundo, pero en el interior de su relación era una persona completamente atropelladora. De tal manera que es como una lección tanto para hombres como para mujeres que puedan verse retratados en una situación como esta. Hablose también de los problemas de los hombres, problemas que no son solo físicos sino también psicológicos en la parte sexual, que es algo muy delicado. ¿Qué decirles a esos hombres que no son capaces de dar la cara y de asumir un problema que les está hipotecando la vida y la felicidad? Las disfunciones sexuales en la mayoría de los casos son de personas mayores, personas mayores de 40, 45, 50 años. Y no, en los hombres y en las mujeres jóvenes también se presentan las disfunciones sexuales y a veces unas disfunciones sexuales muy complicadas. El capítulo se llama El pequeño infierno del dormitorio. Y es para que siempre entendamos que la expresión, por ejemplo, placentera o la expresión de goce es la que les permite a los hombres neutralizar sus disfunciones sexuales independientemente de cuál es la causa. Porque si la causa es orgánica, la ciencia ha avanzado tanto para superarlas. Y si es psicógena y ellos aprenden a sensibilizarse al placer y a entender que lo sexual es una expresión de sí mismo, de lo que son como hombres o como mujeres, pues la situación puede ser mucho más fácil para ellos. Hay un caso muy particular y es el de los Peter Pan, esos que definitivamente no maduraron, que se quedaron aferrados a su infancia, a momentos de su vida. Hay personas que también necesitan ayuda cuando identificar a un Peter Pan y decir, mire, sí, usted tiene un problema. No es el hecho de que coleccione muñequitos, sino de que, verdad, tiene un problema que le impide interactuar con una pareja, por ejemplo. Y además asumir compromisos. Estos son esos hombres que son lisos como un jabón, ¿no es cierto?, como un jabón mojado. Y entonces son esas personas que cuando ya tienen que empezar a afrontar responsabilidades, empiezan a comprometerse con la vida y con el futuro, sacan el cuerpo. Porque sienten que lo que tienen en su casa, con su mamá, con su familia, etc., no se los va a proveer esa relación de pareja. Uno de los hombres que más detestamos, las mujeres, que más odiamos, pues es una forma de expresarse, son los tipos amarrados, los tacaños, los duros, que están contabilizando cada peso. Y que le convierten la vida a su esposa, a su compañera, a sus hijos, en un infierno. ¿Qué hacer con este tipo de personas? ¿Es posible convivir con ellos? De las situaciones más complejas para los seres humanos, hombres y mujeres, es convivir con una persona tacaña. Las personas tacañas con el dinero son tacañas en los afectos. Hay personas a las que les duele gastar, hay personas que nunca tienen dinero en el bolsillo. Son las billeteras más lentas del oeste, como se dice. Son absolutamente angustiados con la regulación del dinero. Y el dinero no tiene sino un fin, podérselo gozar, gastar y darse comodidades, digamos, tener una vida en sociedades capitalistas como la nuestra, cómoda. Pero es muy difícil la convivencia, a no ser que las personas pongan límites. Pero hay personas que definitivamente, cuando están en riesgo de perder la relación, se vuelven transitoriamente generosas. Pero sufren, se trasnochan porque les dieron un anillo, o porque las invitaron a un restaurante fino, o porque les invitaron a un viaje que resultó muy costoso, o están mirando siempre los precios, por ejemplo, de las cartas en los restaurantes, etcétera, etcétera. Y son personas que no se pueden gozar nada, porque el gozo es directamente proporcional a la plata que invierte. Y no es porque no tengan. No, no es porque no tengan. Porque cuando usted no gasta porque no tiene, simplemente es porque está vaciado. Pero hay personas que no tienen plata y son tacañas. Hay personas que, es lo que sucede en la mayoría de los casos, que tienen mucho dinero y son tacaños. Y entonces, pues, tenemos miles de ejemplos en la literatura que también están citados en el libro. Desde ese famoso cuento de Dickens hasta millonarios importantísimos como el dueño, iba a los hoteles más baratos y andaba en los carros más viejos simplemente por no gastar. Por eso tenía plata. Doctora, no vamos a ser tampoco absolutamente severas con los hombres. Hay hombres que afrontan problemas muy duros. Hablábamos de esos que tienen la disfunción sexual, pero también aquellos que son verdaderamente víctimas. Víctimas de los abusos de las mujeres. Por ejemplo, los cornudos, que parecería que no se dan cuenta de que efectivamente se les está causando un daño enorme y siguen ahí, y siguen ahí. ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que niegan la situación. No es que no la conozcan. Lo que pasa es que la niegan porque la toma de conciencia los angustian, porque se sienten muy comprometidos, afectiva, amorosa e íntimamente con esas personas. Y hacen unos enganches tan fuertes que casi que podríamos decir esas relaciones se vuelven unas relaciones adictivas, unas relaciones bastante complejas y complicadas. Y entonces el temor de perder esos amores que consideran que son trascendentales en su vida hacen que se hagan, entre comillas, los locos, pero no es una locura, digamos, consciente. Ellos creen que no está pasando nada y siempre están justificando y disimulando la situación porque la prefieren compartir, como dice la canción de Milanés, antes que perder la vida. Entonces necesitan ayuda. Necesitan profunda ayuda porque hay que romper esos papeles victimistas. Si vivimos en sociedades en donde queremos relaciones entre dos, pues la idea es que las personas sean congruentes con el tipo de relaciones que quieren vivir. Los machistas. ¿Es posible también, le pregunto, regenerar a un machista, conversar con él, plantear las cosas con claridad y decir, vamos a llevar una vida en paz y no una vida de sometimiento y de abusos? Yo creo que es posible. Los seres humanos cambiamos cuando deseamos cambiar, cuando consideramos que la manera como pensamos, creemos y nos comportamos en la vida, no nos hace felices. El problema está cuando cambiamos para retener a otro o a otra. En ese momento todos los cambios son transitorios y ahí, ahí perdemos el año. Necesitamos cambiar para sentirnos mejor con nosotros mismos, por ejemplo, los comportamientos impulsivos, la irritabilidad exagerada, esas demostraciones de poder, eso yo soy aquí el que manda, yo soy aquí el que proveo y entonces todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiero. Ese tipo de conductas son susceptibles de ser modificadas porque el machismo es una conducta social aprendida e interiorizada, transmitida por los hombres y las mujeres. Pues muchos éxitos con este Todos los hombres son iguales porque sin lugar a dudas constituye una herramienta muy interesante para que hombres y mujeres se conozcan un poco más. Los hombres sobre todo, muchos no saben lo difícil que resultan siendo así, y las mujeres que necesitamos y nunca terminamos de conocerlos. Muchas gracias, doctora Luciana. Ay, así mil y mil gracias, Erika, te agradezco muchísimo.